Es el suyo, el de todos los andaluces. Comienzan agosto y verano. Vacaciones de verano para ti. Yo ya me he venido de Jaén, que allí estamos para oficiano, y yo el mes de agosto me lo paso aquí. ¿Empezando hoy las vacaciones? Hombre, esta mañana. Hemos llegado bien tempranito, hemos salido a las 6 de la mañana. Hemos llegado hoy. ¿Con ganas de uno de agosto? Con ganas de uno de agosto y venimos con ganas de comernos todo. Hoy, hoy hemos llegado. Deseandito ya de meternos el chiringuito, ¿sabes? ¿El primer espectro de agosto ya lo estás salivando? Ya, ya, ya estoy liégonas. ¿Los primeros del verano? Los primeros del verano. Acabamos de empezar. ¿Cómo se está mejor? ¿En Madrid o aquí? Confiesa. Ay, en verano aquí. En verano aquí. Uno de agosto, Día Internacional de la Alegría. Y no es para menos, porque va mucho, es su primer bañito, porque sí, comienzan las vacaciones. Y qué mejor que hacerlo que en la Costa del Sol. Pronto en verano estaremos y yo sentiremos los rayos del sol. ¡El Conil se está de lujo! Esto es muy bonito, la arena que tiene, las playas. Esto es el paraíso. Estamos doblando las horas extras que podamos hacer para poder atender todos los servicios que tenemos, porque evidentemente estamos desbordados de gente. Tenemos la población en más de 100.000 habitantes. Esto da vida al pueblo, da vida a todo el mundo, los negocios. En cocinas como esta no se para, Conil sigue estando de moda. Y nosotros lo comprobamos esta tarde, como siempre aquí, en Andalucía Directo. Eso de la Virgen Peña es muy grande. Y ese respeto, hoy estoy temblando. Y ese respeto, pues es que te digo, yo ya no puedo, pero para la Virgen siempre vengo. Tenemos cositas aquí, ayudando a todo el mundo, la banderica, limpiar, toda esa cosa. Cuando llega la fiesta del verano, pues nos venimos aquí y pasamos aquí un dos semanas o tres, lo que venga bien. Aquí estamos muy agusticos. CEAL es lo mejor que hay. Es típico de aquí de la tierra, como se hacía antiguamente al fuego. CEAL se prepara para vivir su feria en honor a la Virgen de Fátima, una verdadera verbena como la de toda la vida. La vemos en unos minutos, como siempre aquí, en donde... ¡Andalucía Directo! ¡Holi! ¡Holi! Está siendo increíble. Silo, ¿a que sí? Y vamos a hacerlo los dos. ¿Quién quiere playa teniendo esto? La verdad es que no somos muy de playa. Nos parimos a esta sombra antes que la sombrilla de la playa. Adrenalina y diversión pasada por agua en Benamejí. Os lo enseñamos esta tarde aquí... ¡En Andalucía Directo! Y hoy también estaremos con estos mitos. ¡Qué cara más bonita a mí me va! ¡Vamos allá! ¡Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla! ¡Qué cara más bonita y no se ve a enamorar! ¿Quién no se acuerda de eso? ¡Bordón 4! Cuando yo la veo a ella... ...siento mi frío y calor... ...sus ojos son dos estrellas... ...que alumbran mi corazón... Bueno pues, enseguida estaremos con ellos en directo como a nosotros nos gusta... ...en este programa 6.691... ...esto es Andalucía Directo... ...muy buenas tardes para servirles... ...y esto también hay que decirlo... ...para servirles con alegría, con orgullo hoy... ...porque una andaluza es medalla en las Olimpiadas de París... ...lo ha vuelto a hacer... ...la que ya es dos veces campeona del mundo... ...estuvimos con ella y con su bisabuela hace poco... ...este que van a ver... ...es el momento... ...en el que son talentos de nuestra tierra... ...se lo ha dedicado a quién... ...a su bisabuela. Sabéis lo que he pasado en infierno... ...y creo que el mejor abrazo que podía dar primero... ...ha sido mi carácter, gracias a esto... ...y estoy aquí con una plata... ...como he dicho a todos, que me estará viendo... ...a mi bisabuela que ya por fin... ...no ha sido de oro pero es de plata y... ...y bueno y a todos... ...en general. Emocionada y emocionando... ...este es el momento... ...en el que recoge esta medalla de plata... ...la que es campeona del mundo... ...por dos ocasiones campeona de Europa... ...y bueno... ...nada más terminar... ...ella se lo dedicó a su bisabuela. Un aplauso chicos... ...y ella la mejor nieta... ...del mundo también... ...que le voy a decir... ...la mejor nieta del mundo... ...que lleva mucho trabajo... ...ella sabrá lo que lleva trabajo... ...para ganar esto... ...ella sabrá lo que lleva... ...su pierna tica... ...toda la carrera me la tiré llorando... ...porque es que no podía haber... ...yo cuando veía... ...esas mujeres tan hartas... ...y estas tan bajicas... ...y que le echaba adelante a todas... ...madre mía... ...que eso me daba a mí... ...una pena que pa' qué... ...cuando cruzó la meta... ...y eso ya, eso ya fue... ...eso ya fue... ...no había nadie en mi casa... ...nada más que mi hijo... ...digo si hubiera alguien... ...me sentiría chillar... ...porque yo sola chillaba". Eso fue, lo que ocurrió hace un año... ...cuando se convirtió en campeona del mundo... ...en Orce, sus paisanos han vibrado... ...con la plata de esta atleta... ...que lleva el nombre de su pueblo por el mundo... ...alguien lo ha vivido de forma especial... ...Mónica Martínez ha estado todo el día pendiente de eso... ...y al final... ...en el medallero que era de lo que se trataba Mónica... ...felicidades. María, María, María... ...en el Día Mundial de la Alegría... ...la alegría que nos ha dado María Pérez... ...ganando esa plata en los Juegos Olímpicos... ...eso no tiene precio... ...su pueblo lo ha vivido con intensidad... ...con cariño... ...además en una pantalla gigante... ...que ha puesto el ayuntamiento... ...en el Paseo de los Caños... ...donde además se han repartido zumos... ...tortas de azúcar... ...para ver a la de Orce... ...luchar contra la atleta china... ...que finalmente se ha hecho con el oro... ...pero que mira que quieres que te diga... ...modo esto que nos ha dado igual... ...porque esta plata a nosotros... ...nos sabe a oro... ...porque como bien nos dijo ella misma... ...ha sido un año en el que ha pasado mucho... ...en el que ha sufrido mucho... ...con terribles lesiones... ...y hoy este campeonato... ...que se le resistía... ...recordemos que se quedó cuarta en Tokio... ...ya es suyo también... ...así que además le queda una prueba de relevo... ...con Álvaro Martín... ...que es también campeón mundial... ...y lo mismo nos deja ver... ...otra medallita para los trofeos españoles... ...ya veremos... ...si nosotros estamos contentos... ...si a mí se me cae la cava... ...la baba con María Pérez... ...con esta planetaria la que adoro... ...tú imagínate su abuela... ...cómo estaría hace un ratito... ...vamos a escucharla... ...María... ...María... ...que es muy satisfecha... ...que es muy satisfecha... ...que es muy satisfecha de ver a mi nieta así... ...es verdad que tiene fuerza buena... ...es verdad que es una campeona... ...así empieza el 1 de agosto... ...en el Día Mundial de la Alegría... ...en Andalucía Directo... ...le hemos preguntado a los andaluces... ...¿qué les hace sentirse alegres, orgullosos... ...y esto es lo que nos han dicho algunos... ...nosotros estamos aquí... ...a Sevilla... ...estamos muy muy alegros... ...la alegría es una simpatía... ...que hay que llevar en su cuerpo... ...y salir de la madre y ya está... ...la alegría va contigo... ...va contigo en las circunstancias que estés... ...la alegría es que no me falte el amor... ...el trabajo... ...y por desgracia el dinero... ...empezar las vacaciones... ...eso sí que es motivo de alegría... ...para muchos andaluces que la inician hoy... ...hay otros que la terminan... ...pero bueno... ...los que se van ya volverán... ...hemos ido a la Costa del Sol... ...para comprobar in situ... ...qué es lo que se siente... ...cuando se inician por fin las vacaciones... ...en el día más esperado del año. Buenos días... ...bienvenido a Hotel Amaragua... ...aquí les dejo toda la descripción... ...con las actividades que tenemos... ...qué montón de actividades para divertirse bien... ...el comienzo de vacaciones... ...efectivamente... ...para divertirse empezamos las vacaciones... ...¿con cuántas ganas venís... ...recién vacacionados... ...muchísimas, muchísimas ganas... ...mama hacía tiempo que no veníamos por aquí... ...vaya tardar poco... ...en deshacer la maleta y tirar para la piscina... ...efectivamente... ...del tirón vamos... ...ha sido llegar... ...lo primero que hemos hecho... ...antes de meternos en el hotel... ...venimos aquí... ...tú queriendo deshacer maleta... ...el niño que no... ...papá, que yo quiero agua... ...quiero agua, quiero agua... ...papá... ...vamos a la piscina... ...a la chica que es la grande más hubo... ...yo ya me he venido de Jaén... ...que allí estamos para oficiano... ...y yo el mes de agosto me lo paso aquí... ...empezando hoy las vacaciones... ...hombre... ...esta mañana... ...hemos llegado bien tempranito... ...hemos salido a las 6 de la mañana... ...hemos llegado hoy... ...con ganas de 1 de agosto... ...con ganas de 1 de agosto... ...y venimos con ganas de comernos todos... ...aquí ha pasado lo bien... ...¿qué planes tenéis?... ...pues a comer muchos pescaditos... ...ni el calor ni nada... ...ni el calor ni nada... ...allí este calor hay que llevarlo bien con cerveza... ...vacaciones de verano para mí... ...caminando por la arena junto a ti... ...vacaciones de verano para mí... ...hoy mi vida comienza... ...¿a quién te has salido de vacaciones a Málaga?... ...a mi novia y a mi suegra... ...¿que son de dónde?... ...de Madrid... ...uy, ¿y qué tal las madrileñas aquí en Agosto en Málaga?... ...que maravilla, ¿ahí te los ves?... ...¿mejor que en Madrid?... ...sí... ...lo dices, ya no lo he dicho yo... ...la temperatura sobre todo... ...uno de Agosto y cómo se notan los currantes... ...y los vacacionantes?... ...además que es verdad, ¿eh?... ...es que se nota... ...hay que haber alguien que trabaje, ¿no?... ...para que nosotros lo disfrutemos, ¿no?... ...hoy, hoy hemos llegado... ...de ese andito ya de... ...meternos en el chiringuito, ¿sabes?... ...¿cuántos meses has llevado tú... ...esperando el momento ese del espectro?... ...pues justamente desde el año pasado... ...pues imagínate... ...para venirse aquí quince días... ...todos los años venís, ¿no?... ...todos los años... ...saliendo del primer bañito veraniego, ¿no?... ...eso es?... ...estás más alegre que nadie... ...contentísima, aquí estamos en la gloria... ...yo, del agua a la orilla... ...de la orilla al agua y al siringuito... ...pues venga que te vea yo de la orilla al agua, ¿no?... ...vamos... ...buenas tardes vecinas... ...me alegra mucho de veros otros años... ...¿cómo estáis?... ...bien, ¿y tú?... ...madre mía... ...me parece magnífico... ...todos los años encontrarme con mis vecinas... ...y que cada vez están más guapas... ...y que cada vez estén mejor... ...qué maravilla de verano... ...y qué maravilla de vacaciones... ...me está dando una envidia... ...cuando llegues a mi edad... ...disfrutarás entonces... ...como yo estoy haciendo... ...después del trabajo, la jubilación... ...oh, qué bien suena eso... ...nosotros somos de Córdoba... ...y hemos venido aquí hasta donde está... ...nos vamos, pero luego volvemos otra vez... ...o sea, ustedes el 1 de agosto... ...y luego ya amenazan con volver... ...hombre, amenazamos en septiembre seguro... ...y ahora nos vamos, comemos el chiringuito... ...nos comemos el pescadito frito... ...y eso es de muerte, hombre... ...el primer espeto de agosto ya lo está salivando... ...ya, ya, ya estoy lié con él, ya estoy lié con él... ...hay algunos que se adelantan, eh... ...que el 1 de agosto ya se ha comido una caja... ...pero bueno... ...y otro que repetirán... ...porque vendrán aquí todos los agostos... ...a mí es verdad... ...tú ves la cara al cliente... ...y cuando le lleva el espetito... ...se le cambia la cara... ...esto es la alegría del verano... ...más típico que ese espetito... ...esa concha fina... ...mira la carilla que tiene... ...y la que se me está poniendo a mí... ...así da gusto que sea agosto... ...no, todo el año esperando para esto... ...se lleva mejor el calor... ...se lleva bastante mejor... ...los primeros del verano... ...los primeros del verano... ...acabamos de empezar... ...vega, ¿cómo se está mejor? ...en Madrid o aquí, confiesa... ...ay, en verano aquí... ...va por Málaga... ...mía... ...qué rico... ...bueno pues... ...felicidades a los que empiezan... ...envidia me ha dado a toda esta gente... ...así que por lo menos esta tarde... ...yo me pillo vacaciones... ...mañana... ...más y mejor... ...eso es... ...y resignación... ...a los que terminaron... ...y los que las parten... ...pues ya sabes... ...y bueno, sobre todo... ...nuestro saludo queridísimo... ...a los que no tienen vacaciones... ...eh... ...de los que de vez en cuando... ...también hablamos aquí... ...que de todo hay en la viña... ...bueno, vamos a hablarles a continuación... ...de las propiedades... ...de una planta... ...de la que cada vez se habla más... ...de la salicornia... ...planta de agua salada... ...que nace en la... ...marisma de Isla Cristina... ...en este caso... ...que es a donde vamos... ...y que es capaz de dar... ...un toque especial... ...a muchas recetas... ...es un sustituto natural... ...de la sal... ...y es un auténtico tesoro... ...que ha descubierto hoy para nosotros... ...Fati Pizarro. ...aquí estamos en las marismas de Isla Cristina... ...en nuestro paraíso... ...y el lugar donde cultivamos... ...las salicornia de Isla Cristina... ...que es tan exquisita... ...las salicornia es una planta alófila... ...que son plantas que se adaptan... ...a los ambientes salinos... ...que se da de forma natural en las marismas... ...en este caso en el Golfo de Cádiz... ...en las marismas que tenemos... ...también tiene otro nombre ¿no?... ...que se le conoce como... ...espárragos de mar... ...porque salicornia es nombre científico... ...entonces a veces... ...espárragos de mar es más sugerente ¿no?... ...ya te da más información sobre el producto... ...nosotros hacemos una economía circular... ...tenemos nuestras propias semillas... ...germinamos las plantas... ...cuando tiene un determinado tamaño... ...las pasamos al suelo... ...y en el suelo es donde las cosechamos. Manuel, pero esto no es cosa de uno solo ¿no?... ...no, esta locura va en compañía... ...en orden cronológico es... ...amigos, cuñados y socios. La parte de nuestra pasión por la marisma... ...fue un chivatazo de una extranjera... ...eh, tanto él como yo... ...éramos monitores medioambientales... ...y en una de esas visitas de gente de fuera... ...pues nos comentaron de que la planta... ...se consumía en Francia... ...entonces empezamos a tirar del hilo, a tirar del hilo... ...y ahí empezó toda la gran locura. Esto sustituiría a la sal ¿no?... ...a la sal convencional... ...eh, lo que aportaría a los platos... ...tendría el saborcito salado... ...pero no tendría cloruro sódico... ...que es lo que estropea un poco... ...fastidia las arterias. Esta que tenemos aquí... ...que tiene un color tan brillante además... ...vemos en qué punto está. Esta es un espectáculo... ...esta está en el momento justo para cortarla. Punto óptimo. Punto óptimo... ...así que, esta es la que comeréis vosotros. A ver, vamos a probar un poquito, ¿vale? ...y del campo a la mesa... ...en restaurantes como este... ...¿qué plato podemos preparar con salicornio? La salicornio, por ejemplo... ...nosotros tenemos como mucha variedad... ...la echamos, por ejemplo... ...ese plato salicornio con salmón... ...con salsa roquefort... ...como acompañante entonces. Sí, sí. Que aproveche... ...¿cómo está este salmón con salicornia? Gracias... ...está bastante rico... ...plato exquisito... ...y un producto típico de la tierra. Y además del culinario, Manuel... ...¿qué otros usos tiene esta salicornia? Bueno, pues otro de los usos que tiene es el medicinal... ...esto es un ensayo clínico... ...sobre un medicamento... ...que se está haciendo en el Hospital Virgen Macarena... ...para ver si es preventivo del histus. Tiene propiedades antidiabéticas... ...baja la tensión arterial... ...en teoría reduce los niveles de homocisteína... ...que es una de las sustancias que... ...influyen en el histus y demás. Hola, Manuel, ¿qué pasa? Eh, ¿qué pasa, Maracán? Vengo a por dos paquetitos de salicornia... ...que hoy tengo gente de fuera en casa... ...y quiero que vean... ...la excelencia de la salicornia... ...este producto isleño nuestro. Todos los veranos deseando que llegue mayo a mayo... ...para empezar a comprarla... ...y deletando con lo rica que está... ...tanto cruda como cocinada. Ahora mismo nosotros tenemos la distribución... ...en la parte de aquí de Andalucía más fuerte... ...pero estamos ampliando la distribución... ...al resto de España... ...llegamos a Córdoba, Madrid, Valencia... ...estamos intentando entrar en la parte del norte... ...y muy posiblemente... ...el año que viene empecemos a exportar fuera de España. Curioso, ¿verdad? Interesante... ...siempre aprendemos algo nuevo de la salicornia... ...y de esto que me dicen, vean. ...empezamos... ...como se empieza todo, con mucho trabajo... ...sin un duro... ...y con un paellero. Pues a día de hoy estamos elaborando... ...entre unas 12 y 15 mil unidades de tortilla diarias a mano. Queríamos hacer un producto... ...que fuese 100% artesanal realmente... ...y hasta a día de hoy lo mantenemos... ...y no pensamos cambiarlo. Pero no te pierdas el motivo que llevó a estos andaluces... ...a crear una empresa que a día de hoy... ...vende tortillitas de camarones y buñuelos de marisco... ...a toda España, enseguida... ...te lo cuento aquí, en Andalucía Directo. Temi, saluda al Canal Sur... Hola Canal Sur, ¿en qué puedo ayudarte? Esto se me ha cruzado en mi vida... ...y ha sido lo mejor que me ha podido pasar. Se me ha ido mi hermano, Antonio... ...que hace un año que se me ha ido. Estamos creando un nuevo modelo... ...de atención domiciliaria en España... ...para que las personas en situación de dependencia... ...que viven en España... ...puedan terminar su proyecto vital en su entorno. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Ella se siente mucho más segura en casa... ...que está mejor atendida. ...y que además sea útil... ...para cada caso particular. Está saliendo la bolsita de medicación... ...por favor, espere. Una iniciativa única en nuestro país... ...que fíjense, fíjense... ...que lo que va a salir por aquí... ...sacen la bolsita, por favor. Intenta así mejorar la calidad de nuestros mayores... ...enseguida le vamos a decir cómo funciona... ...y va a ser como siempre aquí... ...en Andalucía Directo. ...ya nos dirán ustedes qué opinan... ...de semejante invento. ¿Qué diría de esto la persona con la que vamos a estar hoy... ...que cumple 100 años... ...estamos en Lora del Río... ...perdón, Lora de Estepa... ...cumpleaños feliz... ...cumpleaños feliz... ...te deseamos todos... ...cumpleaños feliz... ...Modesto, menuda sorpresa se ha llevado Ramona... ...y es que... ...100 años no se cumplen todos los días... ...no hablamos de 80 ni 90... ...sino ya las tres cifras que ha cumplido Ramona... ...y yo quiero que esta tarde nos cuente el secreto de esa longevidad... ...porque Modesto es que va de familia... ...a su lado tenemos a su hermana Felisa con 96 años... ...Ramona... ...menuda sorpresa... ...eso es una sorpresa... ...ay... ...a 93 años tiene usted... ...le ha puesto tres más de la cuenta... ...¿Usted pensaba que iba a llegar a los 100? ...a los 100 años... ...a los 5... ...a los 108... ...¿a los 108 va a llegar usted? ...Pregúntale a la hermana... ...Ramona, ¿usted sabe que le tienen hoy un montón de sorpresas? ...y Felisa... ...¿usted pensaba que iba a llegar a los 93 así de bien? ...de bien... ...regulado... ...bueno, está usted bastante bien... ...pero bueno, Modesto además rodeada de todas las familias... ...más de 50 personas... ...Ramona no sabe la de sorpresas que va a tener hoy... ...Dani... ...qué maravilla... ...que su abuela cumpla 100 años... ...y que todos vosotros la podáis ver así de cerquita... ...pues sí, la verdad es que sí, una alegría para casa... ...la verdad... ...oye, pero adelántanos un poquito... ...ojalá que he pasado 100 años más... ...eso, ¿cuál es el secreto de vuestra longevidad, madre mía? ...no lo sé, no lo sé ni yo... ...pero que comen, que beben... ...la verdad es que mi abuela comió siempre muy bien... ...muy bien... ...y ya... ...bueno, Modesto... ...pues luego vamos a adelantarle... ...ya vamos a ver en directo... ...las sorpresas que le tienen preparada a Ramona... ...porque como digo... ...el pueblo entero y toda su familia se ha volcado... ...por estos 100 añazos... ...tan maravillosos... ...emocionada, emocionada... ...y la cara de la hermana... ...para comerse... ...la cara de la hermana tiene... ...la hermana tiene una entrevista, ¿eh? ...enseguida volvemos... ...a la hora de Estepa... ...pero antes vamos a comer un poquito... ...que a nosotros nos encanta... ...en una empresa familiar... ...donde todo es casero y artesanal, 100%... ...tortillitas de camarones y buñuelos de marisco... ...que llegan a todos los restaurantes del país... ...y que nosotros no podíamos ser menos, ¿verdad que sí? ...estamos en Isla Mayor... ...en la provincia de Sevilla... ...empezamos... ...como se empieza todo... ...con mucho trabajo... ...sin un duro... ...y con un paellero... ...un paellero y con muchas ganas de trabajar... ...y poquito a poco... ...dos paelleros, tres paelleros... ...hasta que... ...ya empezamos a... ...a ir mejorando y... ...incorporando personas... ...y a día de hoy, bueno... ...se trabajamos de otra manera... ...mónica, ¿cómo empezamos?... ...tú qué estás haciendo?... ...picando el perejín... ...que esto va a formar parte de una masa, ¿no?... ...de la masa de las tortillitas... ...que lleva esa masa, cuéntame... ...lleva sal... ...harina... ...agua... ...perejil... ...y cebolla... ...y mucho amor... ...y camarón... ...y de esta masa Rocío... ...cuántas tortillitas de camarones... ...salen aquí al día... ...pues a día de hoy estamos elaborando... ...entre unas 12 y 15 mil... ...unidades de tortilla... ...diarias a mano... ...hecha una a una... ...como la estáis viendo... ...con todo nuestro cariño y... ...nada, mimándola mucho... ...porque es la niña de la empresa... ...jajaja... ...pero no sólo de tortillitas... ...vive el hombre, José... ...¿qué estamos haciendo por aquí?... ...pues mira, aquí estamos también... ...hoy... ...produciendo nuestro buñuelo de marisco... ...tan demandado... ...que salió sin querer... ...se ha convertido en el segundo producto... ...que más elaboramos a día de hoy... ...y además... ...todo de manera artesanal... ...que no puede gustarme más... ...100%... ...¿cuántas tortillitas... ...han podido pasar por tus manos... ...en todos estos años?... ...un montón... ...la verdad... ...yo suelo estar en la cinta... ...antes de empezar... ...preparamos los ingredientes... ...preparamos todo... ...y ya una vea ni hecha... ...vito ver que saca la tortilla... ...y yo soy la que la recojo... ...¿y tú alguna vez... ...te has comido alguna... ...sin que nadie te vea?... ...hombre... ...pero mi jefe me deja comérmela... ...pero bueno... ...también de vez en cuando... ...y los piquitos aquí... ...antes de desayunar también... ...y todo esto que ya se está envasando... ...hacia dónde va?... ...pues nuestro producto... ...principalmente... ...va enfocado en lo que es... ...la restauración... ...y mucho más allá de Andalucía... ...pues ahora la verdad... ...que estamos haciendo... ...tocando ¿no?... ...algunas pinceladitas... ...a nivel internacional... ...Portugal, Italia... ...son algunos de los países... ...pues que... ...se están comercializando ahora... ...lo que son los productos de Isla Nova... ...desde Isla Mayor... ...para el mundo... ...para el mundo... ...exactamente... ...orgullosos además José... ...porque ese camarón... ...que llega aquí cada mañana... ...de dónde viene... ...de muy cerquita... ...eso de aquí de la Marisma... ...eso nos llega fresco a diario... ...y él... ...nuestra materia prima... ...por excelencia... ...orgullosos... ...porque además me han dicho... ...que tienes dos hijas... ...y que apuntan manera ¿no?... ...oh... ...tengo dos gemelitas... ...con seis años... ...que una de ellas... ...mi Cayetana... ...dice que es la mini jefa... ...y Manuela... ...sin embargo... ...quiere ser la cocinera... ...de aquí de Isla Nova... ...lo tienen claro... ...lo tienen claro las dos... ...de momento sí... ...y a los abuelos... ...se les caerá la baba Rocío... ...seguro... ...no sólo con las nietas... ...también con este producto... ...que como es... ...riquísimo... ...como va a estar... ...pues yo quiero... ...que cojamos uno... ...a la salud de esta empresa... ...que dure muchos diez años más... ...ojalá... ...vale... ...salud... ...aprobarla... ...bueno... ...está rico eso eh... ...y si no se han quedado... ...harto de comida... ...madre mía... ...vean lo que viene a continuación... ...llega el mes de agosto... ...y con él... ...la recolección... ...de la judía verde... ...o bichuela... ...desde que está la flor... ...hasta que tenemos... ...estos veinte centímetros... ...óptimos para recoger... ...¿cuánto tiempo más o menos?... ...pues unos veinte días por ahí... ...al estar expuesta... ...al aire libre... ...pues tiene muchas más horas de sol... ...tiene más textura... ...más sabor... ...más fibra... ...las judías verdes... ...buenísimas... ...de aquí todas de Granada... ...recolectadas... ...y en veinticuatro horas... ...están elaboradas... ...según los clientes... ...un manjar... ...que vamos a degustar... ...en unos minutos aquí... ...¿dónde Julián?... ...en Andalucía directo... ...volvemos... ...al cumpleaños... ...de esta centenaria Ramona... ...100 añitos... ...rodeada de la familia... ...y de su joven hermana... ...que tiene sólo 93... ...nos ha corregido... ...no 96... ...93... ...blanca... ...modesto... ...pero mira qué emocionada está... ...tanto ella como la hermana... ...y que por aquí tenemos... ...también a los hijos... ...que también son longevos... ...pero no tanto, ¿no Bautista? ...pero bueno... ...ya tenemos nuestra edad... ...también, sí... ...Bautista... ...pero cuál es el secreto... ...que todavía no nos lo han dicho claro... ...para que Felisa y Ramona... ...estén así... ...bueno... ...Felisa... ...el agua de Herrera... ...y... ...y mi madre... ...el agua de Lora... ...pero... ...buenas aguas... ...de todo el pueblo... ...de todo el pueblo... ...buenas aguas... ...pero también... ...también ella nació en Herrera, ¿no? ...sí, nació en Herrera... ...pero se vino muy joven... ...aquí a Lora... ...a trabajar... ...y aquí conocí a mi padre... ...y aquí sé casar... ...¿ha sido fácil entonces... ...la vida de Ramona o no? ...no, no ha sido... ...ha sido mucho... ...ha sufrido mucho... ...mucho trabajo... ...en Mallorca... ...porque nos fuimos... ...yo me fui con... ...8 años a Mallorca... ...con ellos... ...con mi padre y mi madre... ...después nació mi hermana... ...pero que... ...se ha pasado mucho... ...ha pasado mucho... ...pero vosotros... ...aquí en el campo también... ...en el campo, claro... ...me imagino... ...y en aquellos... ...en aquellos tiempos que eran muy duros... ...pero aquí os habéis reunido hoy... ...para homenajear a Ramona... ...hijo, nietos... ...y hasta bisnietos... ...bisnietos... ...¿cuántos tienes? ...dos bisnietos... ...había una que no ha podido venir... ...por el trabajo... ...pero... ...dos bisnietos... ...por ahora... ...no sé si vendrán algunos más... ...son jóvenes aún... ...son jóvenes y todavía... ...yo veo a Ramona con espíritu... ...con mucho espíritu... ...eso sí... ...que no se le quite... ...que se levante con espíritu... ...y con ganas de... ...y con ganas... ...pero vamos antes... ...a volver a cantar... ...el cumpleaños Félix... ...y antes de esto... ...modesto... ...os había comentado... ...que todo el pueblo... ...de Lora de Estepa... ...quiere a Ramona... ...un montonazo... ...y le han preparado... ...una cosita especial... ...que a ver si lo podemos ver por ahí... ...mira Ramona, mira... ...la chiquitaja... ...la chiquitaja... ...que está ahí... ...que será... ...tataranieta... ...o vigneta... ...viñeta... 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 ...los dos... ...qué bonito... ...alguien por aquí, Dani... ...se lo pueden leer... ...el Ayuntamiento de Lora de Estepa... ...rinde homenaje... ...a Ramona Estudillo Muñoz... ...en su cien cumpleaños... ...con admiración y cariño... ...de tu pueblo... ...que te felicita... ...por un siglo de recuerdos... ...qué bonito... ...un aplauso... ...no diga la cara de esa guineta... ...ahí al lado... ...que quedará para la historia... ...cuando está mayor... ...lo verán... ...y se colgará de ese día... ...una estampa histórica... ...que dice la hija... ...un siglo de recuerdo... ...que tiene que decir la hija... ...en nombre de la madre... ...de recuerdo... ...la joven no nace nadie... ...a ver qué dice... ...bueno a ver qué tiene por aquí... ...de decir la hija... ...de esa madre... ...pues ya ves... ...qué quieres que te diga... ...es una madre excepcional... ...y una maravilla... ...la verdad que sí... ...y ella cómo es... ...muy espontánea... ...muy abierta... ...muy... ...qué quieres que te diga... ...una madre excepcional... ...en qué ha trabajado... ...yo me imagino que después... ...ella y sus marinas... ...en qué ha trabajado ella... ...aparte se fue... ...ella estuvo en Palma de Mallorca... ...trabajando en la hostelería... ...en la hostelería... ...35 años... ...35 años estuvo en un hotel... ...y luego cuando volvieron... ...continuaron con ese legado... ...bueno... ...ella allí no... ...aquí ya se jubiló... ...aquí ya se jubiló... ...aquí ya se jubiló... ...y lo que todavía le queda... ...y con lo que todavía le queda... ...sí... ...un fuerte aplauso... ...yo creo que... ...nos tenemos que despedir... ...cantándole otra vez... ...el cumpleaños feliz, ¿no?... ...cumpleaños feliz... ...cumpleaños feliz... ...que deseamos todos... ...cumpleaños feliz... ...además que quedan... ...dos hermanas... ...damos... ...quipo y lo mayor... ...escocho y lo mayor... ...bueno... ...emoción, emoción... ...hemos querido estar ahí... ...nos llamaban desde... ...esta localidad... ...y bueno... ...nos hubiera gustado... ...estar más tiempo ahí... ...enseñar más fotografías... ...y... ...y tener testimonio... ...de gente que ha compartido... ...grandes momentos... ...de su vida... ...luchadora y... ...y trabajadora... ...bueno antes... ...les hablábamos... ...del bullicio de la Costa del Sol... ...en este primer día... ...del mes de agosto... ...pero van a ver... ...ahora... ...probablemente... ...la que sea... ...la feria más pequeña... ...de Andalucía... ...la feria que se celebra... ...en un pueblo... ...en el que hay sólo... ...12 habitantes... ...censados... ...enceal... ...es una pedanía... ...pequeñita de Huesa... ...en la Sierra de Cazorla... ...en Jaén... ...que presume de organizar... ...eso... ...la feria más pequeñita... ...pero con todo su obvio... ...engalanan las calles... ...en honor de la Virgen... ...su rica gastronomía... ...sus tradiciones... ...en fin... ...que ahí también tiene que estar... ...Andalucía directo... ...y hemos ido a verlos... ...eso de la Virgen para ellos... ...es muy grande... ...y ese respeto... ...hoy estoy temblando... ...y ese respeto... ...pues es que digo... ...yo ya no puedo... ...pero para la Virgen... ...siempre vengo... ...yo fundé esto... ...la Virgen... ...y hicimos la... ...la hermandad... ...y cuando juntamos... ...más dinero... ...entonces compramos la grande... ...y ya todos los años... ...su fiesta... ...y su rosario... ...y la Virgen... ...sempre ha estado muy... ...muy atendida... ...porque yo no me apartado... ...nunca de ella... ...ha sido... ...ha sido mi ilusión... ...esta es una devoción... ...muy grande que tenemos... ...por una costumbre... ...que hemos cogido... ...de nuestras madres... ...y queremos que siga... ...para adelante... ...y que las fiestas... ...estigas y celebrando... ...todos los años... ...hacemos cositas aquí... ...ayudamos a todo el mundo... ...con la banderica... ...limpiar... ...toda esa cosa... ...y aquí ha pasado... ...un rato de fiesta... ...y... ...con todo el mundo... ...Ramón... ...91 años... ...va a cumplir usted... ...sigue el 25 de septiembre... ...y se conserva así de bien... ...muy bien... ...yo como de todo... ...todo me cae bien... ...y aquí sigue toda la vida... ...toda la vida... ...y trabajo duro... ...y mira aquí estamos... ...Ana... ...y lo fresquito que se está aquí... ...en la puerta de la casa... ...no... ...fresco, fresco... ...hazte vida con los bendinos... ...sí... ...ya me llevo bien contado... ...esperando que llegue la fiesta... ...para venirla aquí... ...y de traernos... ...una mía... ...la gitana... ...porque yo no vivo aquí... ...yo vivo... ...en Elche... ...pero cuando llega la fiesta... ...el verano... ...pues nos venimos aquí... ...y pasamos aquí... ...un dos semanas... ...o tres... ...lo que venga bien... ...chamos un ratito bueno... ...yo sí, sí... ...que hay un baile para bailar... ...que hay otra cosa para hacerlo... ...ya pasa... ...chamos un bailecito bueno ¿no?... ...claro... ...sí, sí... ...la verdad que se está muy bien aquí... ...aquí se respira un aire limpio... ...y se vive muy bien... ...como la vida de los pueblos... ...como la vida de los pueblos no hay nada... ...no... ...se está mucho mejor aquí que en ciudad... ...aquí estamos muy a gustico... ...o sea es lo mejor que hay... ...vivo... ...vivo en Barcelona... ...llevo 53 años... ...en Barcelona... ...y vengo aquí pues... ...en el verano, en Navidad... ...y cuando puedo en Semana Santa... ...yo soy de Murcia... ...y tengo una casa hueva aquí... ...pero bueno que fresquito se está aquí ¿no?... ...hombre por eso venimos... ...porque la cueva se está a 18 grados siempre... ...en invierno y en verano... ...se está súper a gusto... ...si no nos vendríamos... ...de la costa de Alicante... ...que venimos... ...y desde Alicante... ...aquí hacia Al... ...hacia Al... ...porque es de donde hemos nacido... ...y lo que me falta a mí aquí en el pueblo... ...es el olor... ...a romero que había antes... ...ahí en los olor a romero... ...calidad de vida... ...calidad de vida... ...exactamente... ...como huelen ya estos talarines ¿no?... ...si quiere probarlo... ...los puede ir probando... ...eh... ...esto es típico ¿no?... ...de estas fiestas... ...bueno... ...es típico de aquí de la tierra... ...como se hacía antiguamente al fuego... ...con su leña... ...con la leña... ...pimientos asados... ...esta mañana... ...he cogido... ...lo he estado asando... ...bueno... ...vamos a probarlo ¿no?... ...a ver cómo está esto?... ...venga... ...esto es cucharero... ...y paso atrás... ...no han dicho... ...no... ...estaba sentado... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...esto está... ...¿cómo está Juan Ramón?... ...esto está divino... ...esto está... ...para comerlo... ...pero no deja ni gota siquiera... ...pues así se están preparando... ...para sus fiestas... ...les animo... ...a esos vecinos... ...a los doce... ...que están todo el año... ...y a los que hayan ido... ...para las fiestas... ...a que se graben... ...sus poquitos vídeos... ...cuando llegue el momento de baile... ...y nos lo manden... ...que lo vamos a poner nosotros aquí... ...en Andalucía... ...triacho... ...bueno hoy... ...hemos ido... ...a las aguas del río... ...Genil... ...nos hemos refrescado... ...en el corazón de Andalucía... ...en Benamejí... ...y hemos descendido... ...este río que nace en Sierra Nevada... ...desemboca en el Guadalquivir... ...a su paso por Palma del Río... ...en Córdoba... ...en este tramo... ...a su paso por Córdoba... ...hay diversión... ...hay adrenalina... ...y lo hemos disfrutado... ...de esta manera... ...con piedad... ...pasen... ...adelante... ...bienvenidos... ...y bienvenidas a... ...a Karma Turismo Activo... ...hoy vamos a hacer rafting... ...¿a quién ha hecho rafting alguna vez?... ...Pablo un momento... ...yo no he hecho rafting en mi vida... ...pues no te preocupes... ...que no va a pasar absolutamente nada... ...hay gente que ha hecho rafting... ...y gente que no... ...vamos a hacer una actividad... ...que está adaptada... ...para todo tipo de público... ...y no hace falta experiencia previa... ...la primera parte... ...es bastante tranquila... ...hacemos bastantes juegos... ...son rápidos hasta clase 2... ...hay un máximo hasta clase 6... ...estos son clase 2... ...está muy bien... ...eh... ...y después la segunda parte... ...tenemos hasta clase 3... ...y ahora te vamos a vestir... ...con un neopreno... ...chaleco, casco... ...un remo... ...y está listo... ...venga pues vamos a cambiarnos ¿no?... ...venga... ...vale... ...pues ahora vamos a dar... ...una chalita de seguridad... ...primero nos vamos aquí para todos... ...chaleco, casco y neopreno... ...y vamos a dar unos comandos... ...tanto de órdenes... ...posición de seguridad... ...rescate... ...cómo volcar y desvolcar la balsa... ...iremos viendo ahora la chalita... ...pero esas cosas suelen pasar... ...suelen, suelen, suelen pasar... ...damos bastante juego... ...¿estás sentado a mi lado?... ...vamos yo... ...cada guía... ...vamos con... ...ustedes y... ...vamos a pasarlo bastante bien... ...vale... ...creo que ya no hay vuelta atrás... ...y tengo mucho miedo... ...pero lo que sí voy a cuidar mucho... ...va a ser mi micro... ...¿dónde me monto?... ...adelante... ...la primera... ...la primera... ...la primera... ...tú la primera... ...¿el derecho cuál es?... ...es que soy dinésica?... ...vale... ...eche ¿no?... ...venga... ...vamos todos atrás... ...vamos... ...vamos... ...ahí... ...el agua está... ...helada... ...pero helada... ...el río Genil... ...y más en esta parte... ...estamos ahora... ...debajo del puente de Hernán Ruiz... ...aquí en Benamejín... ...bueno... ...estamos en la sombrita... ...que también viene muy bien... ...y... ...y nada... ...como ya has probado... ...en el agua... ...el agua fresquita... ...el agua... ...la verdad que nos da vida... ...todo el verano... ...y nada... ...estamos en este entorno... ...de la subética... ...que es precioso... ...en esta época de verano... ...acuática sobre todo... ...como el rafting... ...el hidrospeed... ...que vieron también... ...están en el río... ...el canorraf... ...el kayak... ...todo lo que sea... ...estar fresco... ...tenemos al padre y al hijo... ...más aventurero de todo el pueblo... ...es verdad o mentira... ...es verdad... ...es verdad... ...es verdad... ...porque... ...que tipo de cosas hacéis aquí... ...eh... ...hidrospeed... ...rasting... ...escalada... ...puenting... ...de todo... ...te da tiempo a ti... ...a aburrirte... ...no... ...qué suerte vivir... ...en un sitio como este... ...vemos un sitio aquí... ...maravilloso... ...podemos disfrutar... ...de muchas cosillas... ...por aquí... ...ya lo ves... ...río... ...rape... ...punting... ...lo que queramos... ...¿quién quiere playa... ...teniendo esto... ...la verdad es que... ...no somos muy de playa... ...nos preferimos... ...a esta sombra... ...antes que... ...la sombrilla de la playa... ...hola como mono... ...abuelo... 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 ...la primera experiencia... ...que llevamos... ...todos los miedos... ...y todo ha pasado ya... ...además que me ha animado... ...la juventud... ...mis tres nietos... ...que... ...y además esto... ...lo tengo que repetir... ...y es que hay que repetirlo... ...está siendo increíble... ...sílo... ...a que sí... ...y vamos a hacerlo los dos... ...¿cómo se está portando el abuelo? ...bien... ...la verdad que bien... ...el río Genil... ...que huerco yo... ...por palma del río... ...pueden hacerlo... ...estén o no iniciados... ...que no es rápido... ...hay para más iniciados... ...hay también para... ...personal... ...que no tenía ni idea... ...ni experiencia alguna... ...como nuestra compañera Piedra... ...ahí están... ...las aguas de la Genil... ...en pleno mes... ...de agosto... ...sí señor... ...bueno... ...antes hemos estado... ...en una aldea... ...de 12 habitantes... ...ahora... ...le damos la vuelta... ...a la tortilla... ...y nos vamos a... ...conil de la frontera... ...que casi cuadruplica... ...su población... ...cuando llega el verano... ...de 23.000 habitantes... ...pasa a unos 100.000... ...la ocupación hotelera... ...roza el 100%... ...pero ¿cómo viven... ...el resto de los vecinos... ...cuando sus calles... ...y sus playas... ...están tomadas por los turistas... ...hoy... ...hemos ido a comprobar... ...el Conilce está de lujo... ...¿es la primera vez que venís?... ...no... ...ya es la segunda vez... ...que hemos venido aquí... ...a esta playa... ...¿y qué tiene?... ...cuéntame... ...¿qué te atrae?... ...esto es muy bonito... ...la arena que tiene... ...las playas... ...esto es... ...el paraíso... ...hoy hemos recibido... ...los datos de ORECA... ...y nos dicen... ...que la ocupación hotelera... ...tiene un 5% más... ...que estamos en un 90%... ...en el mes de julio... ...¿cómo se gestiona todo eso... ...en cuanto a servicios por ejemplo?... ...pues se dan más servicios... ...eh... ...por ejemplo en basura... ...se dan más turnos de limpieza... ...se abren nuevas bolsas de... ...de aparcamiento... ...hay terrenos... ...de propiedad privada... ...que los propietarios... ...nos los ceden... ...porque saben cuál es el problema... ...un trabajador de a pie... ...de aquí de Conil... ...¿cómo lleva en verano... ...que haya tanto güey y frío de gente?... ...pues nada... ...que lleva un poco de calma y... ...como sé... ...complicado repartir... ...por las casas... ...por las calles estrechas... ...ahora con tanta gente... ...más que nada porque... ...no es mal... ...sacos un poquito el turismo... ...con la población... ...entonces... ...nos cuesta más trabajo andar... ...pero vamos... ...una verdad que nos celeste... ...un poco de paciencia... ...y... ...de esto comemos... ...la policía local... ...¿cómo se organiza?... ...bueno... ...actualmente... ...nos organizamos... ...bueno... ...en turnos de tres... ...servicios de 24 horas... ...evidentemente... ...porque no podemos dejar vacío... ...para poder atender... ...todos los servicios que tenemos... ...porque evidentemente... ...estamos desbordados de gente... ...tenemos... ...tenemos la población... ...en más de 100.000 habitantes... ...¿cómo se controla... ...el tema del botellón... ...del ocio nocturno?... ...¿está causando eso... ...muchos problemas... ...o está la cosa bastante tranquila?... ...no... ...afortunadamente... ...estamos teniendo... ...bastante colaboración ciudadana... ...pero sí... ...los típicos problemas de... ...de molestia... ...de que van... ...a lo mejor... ...un poco más bebido... ...de la cuenta... ...y van chillando... ...se van divirtiendo... ...tú que vives aquí todo el año... ...¿cómo llevas el verano... ...con tanta gente?... ...muy bien... ...esto da vida... ...al pueblo... ...da vida... ...a todo el mundo... ...los negocios... ...en este hostal... ...intentamos transmitirle al cliente... ...las raíces de nuestro municipio... ...que mame un poco... ...lo que es... ...eso... ...la esencia de Conil... ...¿cómo está representada... ...toda esa esencia de Conil aquí?... ...tenemos aquí la entrada... ...un plano a escala... ...de lo que es el Estrecho de Gibraltar... ...y las distintas torres vigías... ...los faros... ...y artes de pesca... ...y esos son los nombres... ...de nuestras habitaciones... ...hola, bienvenido a la reacción... ...en este hostal... ...tenemos quince habitaciones... ...están en la parte primera... ...están representadas... ...todas las artes de pesca... ...luego los laterales... ...los faros... ...y justo abajo... ...las torres... ...me quedan otras puestas... ...como para no... ...es con este sitio... ...uh... ...me voy a comer... ...aquí tenemos de todo un poco... ...pero sobre todo el atún... ...el atún es importante... ...el pescado de aquí... ...del litoral... ...que es una maravilla... ...y luego tenemos alguna ofertita... ...de platos muy así... ...ya más modernos... ...que bueno... ...que ahora están muy de moda... ...y la verdad que yo creo que... ...de todo un poco... ...y hablando de cocina... ...¿la cocina cómo está?... ...la cocina también... ...todo una locura ahora... ...en esta fecha... ...Ponil está de moda... ...hace muchos años... ...ya hemos venido anteriormente... ...también otra vez... ...y lo conocíamos... ...¿y de comer qué... ...¿cómo se come aquí?... ...se come bien... ...en cualquier sitio se come bien... ...tenéis la terraza llena... ...ahora mismo... ...y esta noche... ...y de aquí en adelante... ...estos días de agosto... ...¿qué se espera?... ...pues mira la previsión... ...es buena de momento... ...llevamos un mes de julio bueno... ...hoy ha entrado agosto... ...siempre el primer día de agosto... ...es un poquito más tranquilo... ...empiezan a llegar la gente... ...pero ya para esta noche... ...estamos a tope... ...la realidad de muchos municipios turísticos... ...en este caso de la costa de Cádiz... ...que es donde seguimos... ...esto que ven ustedes... ...está ocurriendo ahora mismo en directo... ...en la playa de Zahara... ...os saluda vuestro amigo... ...Miguel Ángel... ...Zahara de los Atumés... ...bienvenidos a Zahara... ...¿cómo están ustedes?... ...vamos chiquilla... ...levanta el culo de la silla... ...que ha llegado... ...el corte inglés de la playa... ...corre antes de que se vaya... ...hola... ...estamos en la playa eh... ...ahora vemos la playa... ...todavía no lo hemos visto... ...hola... ...Miguel Ángel... ...¿qué?... ...que me había quedado atrás... ...modesto... ...vengo desde con ir corriendo... ...detrás de Miguel Ángel... ...porque ábreme plano... ...al favor... ...enseñanos la tienda... ...que tiene aquí... ...la que tiene forma en Zahara... ...de los Atúnes... ...que todo el que pasa... ...no se resiste a levantarse... ...a ver qué tiene aquí... ...porque tiene de todo... ...a ver si consigo acercarme... ...sin que se me vaya muy lejos... ...Miguel Ángel... ...¿tú qué vendes?... ...hola... ...buenas tardes... ...yo vendo felicidad... ...que es lo más importante... ...porque... ...aquí lo que proporciono yo es... ...eso... ...alegría... ...felicidad... ...y siendo felices mis clientes... ...soy feliz yo... ...y ese es... ...ese es mi lema... ...y eso es... ...gracias a Dios... ...que estoy con 70 años... ...otra... ...sigo rodando por aquí... ...¿y a cuánto sale el medio kilo?... ...el medio kilo... ...500 gramos... ...¿y el medio kilo... ...y el medio kilo... ...neuro de felicidad... ...a cuánto sale?... ...hombre... ...lleva de todo ahí... ...qué barbaro... ...ahora... ...una silla... ...que quiere comprar esta señora... ...una silla... ...vamos a atenderle... ...que quiere comprar una silla... ...¿te parece bien?... ...me parece perfecto... ...pero es que... ...si no la quisiera comprar... ...también la puede alquilar... ...también... ...también la puedo alquilar... ...con opción a compra... ...hacemos un leasing... ...o le hacemos un renting... ...lo que haga falta... ...bueno pues Modesto... ...vamos a dejar que atienda... ...a esta señora... ...que le está pidiendo una silla de playa... ...dejamos que atienda a Miguel Ángel... ...y enseguida volvemos... ...se le quedó Chicor Carro Modesto... ...y tuvo que poner aquí un añadido... ...donde van los pingüinos... ...por cierto... ...ahora volvemos... ...y te enseño todo lo que hay... ...en esta tienda... ...impresionante... ...me ha gustado la... ...y la rodillera que lleva... ...qué bueno... ...qué bueno... ...me ha gustado la respuesta... ...habiendo feliz la... ...sí señor... ...sí señor... ...bueno... ...eh... ...les voy a enseñar una cosa... ...que les va a sorprender... ...que va a dar mucho que hablar... ...porque esto... ...generar comentarios... ...de todo tipo... ...ustedes vean el reportaje... ...y ya nos cuentan en redes sociales... ...qué opinan de lo que viene a continuación... ...hacer la vida... ...en casa más fácil... ...a las personas dependientes... ...es el objetivo... ...de este proyecto... ...que van a conocer... ...que es pionero... ...que nace en la Universidad... ...de Málaga... ...y también viene de la mano... ...de la Junta de Andalucía... ...es robótica y domótica... ...juntas... ...para hacer las casas más accesibles... ...y robots que nos recuerdan por ejemplo... ...cuando debemos tomarnos la pastilla... ...15 personas... ...ya se están beneficiando... ...de esto que van a ver a continuación... ...a ver... ...bueno, vamos... ...hola, buenos días... ...alegro de verlo... ...bien, muchas gracias... ...yo digo que tengo un perro... ...que no hace ni pipirina... ...pero que estoy muy acompañada... ...con mi perrito... ...en que te ayuda, Tema... ...pues mira... ...llega por la mañana... ...entra el dormitorio... ...ella... ...llega... ...y hace acto de presencia... ...no me habla... ...se vuelve... ...a... ...a su pase... ...y a los 5 o 6 minutos... ...vuelve otra vez... ...y ella me dice... ...Carmen... ...no vale... ...ya es la hora de levantarse... ...Hola Temi... ...buenos días Carmen... ...buenos días... ...es hora de levantarse... ...recuerda tomarte el medicamento... ...muchas gracias... ...estar acompañado... ...porque yo... ...tengo gente que viene... ...pero ya mis familias... ...son todos mayores que yo... ...y ya no tengo yo... ...en mi casa siempre ha sido... ...punto de reunión... ...ahora ya no... ...ahora... ...se me ha ido mi hermano... ...Antonio... ...que hace un año que se me ha ido... ...un síndrome de Down con 74 años... ...que lo he cuidado yo... ...hasta el último día... ...esto se me ha cruzado en mi vida... ...y ha sido lo mejor... ...que me ha podido pasar... ...Pemi... ...saluda al Canal Sur... ...Hola Canal Sur... ...¿en qué puedo ayudarte? Estamos creando un nuevo modelo... ...de atención domiciliaria en España... ...este es un proyecto... ...que en ningún sitio se está haciendo... ...y es crear... ...un nuevo modelo de atención domiciliaria... ...para que las personas... ...en situación de dependencia... ...que viven en España... ...que hay un millón y medio de personas... ...que viven en situación de dependencia... ...puedan terminar su proyecto vital... ...en su entorno... ...el futuro en casa, eh... ...sin duda alguna... ...la robótica y la domótica... ...va a ser algo... ...que nos va a permitir... ...que las personas que envejezcamos... ...eh... ...en nuestros propios hogares... Hola Carmen, ¿qué tal? Buenos días... Buenos días, hija, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿tú cómo vas? Pues mira, yo voy bien... ...gracias a que estoy muy acompañadita... ...con mi robot... ...ella se siente mucho más segura en casa... ...eh... ...que está mejor atendida... ...y que también está más en contacto con su red social... ...y con los recursos de la zona... Yo lo controlo todo... ...además, soy la cotilla... ...de todo el rellano... ...porque a todos los vecinos los veo cuando sale y entra... ...o sea que yo los borro... ¿Y qué más controla, Carmen, a ver a través de él? Y ahora mira... ...la puerta, ya aquí tenemos ya la puerta... ...el tanto por ciento que tengo de batería... Tú evidentemente le aconsejas a ella, ¿no? ...la haces el seguimiento técnico... Exactamente, no solo hacemos seguimiento... ...sino lo que conseguimos con la tecnología es adaptarnos a ella... ...todas sus rutinas, el día a día... ...nosotros hacemos ese esfuerzo de que la roba atrobótica... ...la tecnología en general... ...se adapte a sus rutinas... ...para que no haya que cambiar y hacer el esfuerzo... ...de adaptarse a la tecnología... ...que siempre cuesta un poco a las personas avanzadas... ...acostumbrarse a estar en lo que hace... Todo esto lo que se pretende, no ya con la domótica... ...de lo que es lo normal que montamos en el instituto... ...en todas las casas... ...sino que esa domótica se adapte en este caso... ...a la asistencia social... ...y que además sea útil para cada caso particular... ...porque repito, se puede inclusive predecir... ...lo que te va a pasar. Es que la persona que estamos solas... ...es que no sabe la ilusión que a mí me ha hecho... ...y de hablar con ella. Para mí a nivel personal me parece el mayor... ...reto profesional y de investigación... ...que he tenido en mi vida... ...y que creo que juntar la investigación... ...desde el punto de vista del trabajo social... ...junto con la ingeniería... ...es casi un experimento como mezclar el agua con el aceite. Muy bien, bueno... ...ahora vamos a hablar tú y... Bueno, ya nos dirán en redes sociales... ...qué opinan de este invento. Bueno, continuamos adelante... ...vamos en directo de nuevo... ...a otro punto de Andalucía... ...pero escuchen antes... ...Bordón 4... ...unos mitos viviendas... ...cuando yo la veo a ella... ...siento mi frío y calor... ...sus ojos son dos estrellas... ...que alumbran mi corazón... ...que caramba bonita tiene esa niña... ...que caramba bonita... ...que caramba bonita tiene esa niña... ...que caramba bonita a mí me va... ...qué cara más bonita yo quisiera enamorarla... ...qué cara más bonita y no se deja enamorarla... ...va por ti... ...oye vamos a empezar el mes de agosto... ...una mejilla desafinado te he escuchado eh... ...una mejilla nomás... ...se lo hemos puesto complicadillo hoy a Bordón 4... ...mira como estoy yo de bien acompañada esta tarde... ...empezamos el mes de agosto como te digo Modesto... ...pues rodeada de buena música de Bordón 4... ...sobre todo fíjate además en la piel del mar... ...en este festival que ha puesto en marcha precisamente Torre del Mar... ...al son del rebalaje... ...y no solamente vamos a escuchar... ...estuve echando cuentas ya... ...qué canciones quieres escuchar... ...que enseguida nos las vas a cantar... ...cucha escuchando... ...es que es un espectáculo escucharlo... ...qué bueno... ...eran los ídolos de los 80 con aquellas rumbas famosas... ...palacios de cristal, qué cara más bonita... ...en fin, y tantas cosas... ...lo vendían todo... ...bueno vamos ahora sí en directo a Cádiz de nuevo... ...a las costas de Atlanterra... ...para ver... ...qué es lo que pasa... ...con este... ...vende de todo... ...que se ha encontrado María Hernández... ...con los silencios... ...ya has comprado ¿no?... ...esto es lo... ...esto es lo primero que me he encontrado... ...esto es lo primero que me he encontrado Modesto... ...que me ha dicho... ...ponte el gorro que hace mucho calor... ...verdad que hace mucho calor... ...pega mucho el sol aquí... ...y mira... ...Miguel Ángel... ...que vas a cantar ahora... ...ahora tenemos que decir olé... ...a ver chicos... ...chicos... ...olé... 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 ...corte inglés... ...bueno esta no la sabéis... ...vamos a decir marca Miguel Ángel... ...que estamos en Andalucía Directo... ...pero somos el Cour English Beach... ...el Cour English Beach... ...míralo... ...eso qué es... ...esta es la marca mía... ...del Corte Inglés de la Playa... ...porque empieza todo el mundo... ...a llamarme el Corte Inglés de la Playa... ...y hay que decir... ...el Cour English Beach... ...tú llevas 21 años metido en esto... ...paseando este carro por la playa... ...cara de los atunes, delanterra... ...casi a esta tarifa... ...y eso supone... ...mucho acumulado en este carro... ...así que yo quiero ver lo que hay... ...bueno... ...para ver todo tendría que estar... ...una oreja... ...o venga que no me entretengo... ...vamos por aquí... ...cierto... ...peluchis... ...para jugar... ...para los chiquillos... ...con un... ...si lo diré... ...con un... ...lavero... ...gorras de España... ...maravillosas... ...cochecitos... ...ropa a la que tú quieras... ...de todas las clases... ...es lo más raro que tienes... ...por haber... ...pantalones, faldas, bañadores... ...de todo... ...pistolas de pompas... ...que les gusta tanto a los niños... ...enséñame qué es lo más raro que tienes aquí... ...lo más raro yo... ...lo más raro... ...pero tú también estás en venta... ...pero hombre yo siempre... ...el vendedor... ...siempre se tiene que vender... ...a sí mismo lo primero... ...vale pues cuánto cuesta... ...que nos gusta saber de precio... ...y qué quiere decir... ...venderse el vendedor... ...ir adecuado... ...vestido para la... ...para la ocasión... ...ir alegre, contento... ...divertido... ...y eso es venderse... ...a uno mismo... ...entonces eso... ...no tiene precio... ...y aparte del vendedor... ...que es raro, es raro... ...que es lo que más hay por ahí... ...que a Benzé ya no... ...las pelotas de neopreno... ...se venden muy bien... ...porque son buenísimas... ...para jugar con el agua... ...para jugar los niños... ...con patadas... ...flojas... ...con los pies descalzos... ...y no se hacen daño... ...después también hay unas tablas... ...buenísimas... ...tablas de sur... ...Miguel Ángel... ...Miguel Ángel... ...miguel Ángel... ...una pregunta... ...¿tú has vendido alguna vez... ...el honor desierto?... ...yo no he vendido... ...pero hubiera ganado muchísimo dinero... ...vendiendo frigoríficos... ...en el polo norte... ...seguro... ...oye, ¿cuántos años llevas aquí?... ...21 años aquí... ...¿y cómo llegas hasta esa playa?... ...esto tiene una historia detrás... ...pues mira... ...yo vine a la mil y a Ceuta... ...y allí conocí una chica... ...y a continuación... ...25 años después... ...esa chica... ...se le ocurre llamar... ...a todos los amigos... ...que tenían la lista... ...y uno de ellos era yo... ...y consiguió hablar conmigo... ...y las circunstancias eran... ...apropiadas... ...empezamos a hablar, a hablar... ...y ya me tuve que venir aquí a vivir con ella... ...y el amor te trabaja esta playa de nuevo de vuelta... ...el amor nació en abril... ...y el otoño se lo llevo... ...pero Modesto... ...él durante el año vive en Sevilla... ...y en verano es cuando... ...se viene aquí... ...cuando empieza con este carro recorrer... ...cuando Sevilla está que echa fuego... ...pues yo me vengo aquí... ...que están un montón de amigos... ...oye, ¿y las rodilleras podemos explicar las rodilleras?... ...y todos los días... ...y todos los días que contentos... ...ay, qué alegría verte Miguel Ángel otra vez... ...creí que queríamos que te habías jubilado... ...ay Miguel Ángel, buenos días, ¿qué tal?... ...y unos abrazos y unos besos... ...me dan las mujeres... ...y estas rodilleras que tienes, ¿por qué?... ...para prevenir y para curar... ...porque esta, esta está peor... ...esta, esta va de operación... ...pero yo sigo resistiendo... ...y esta me lo pongo para... ...para que no se ponga mala... ...¿vale?... ...mira, un perfume de caballero... ...legal, buenísimo... ...de Valdinini... ...que si lo compras en la página web... ...te cuesta 5 euros más caras... ...¿cuál es el producto más barato que tienes aquí?... ...eh, más barato hay cosas... ...pues que a lo mejor valen un euro... ...es que también es novedad de este año... ...estos, para picos que se tiran al agua... ...dime Modesto... ...mira, agáchate un poquito... ...y vea, vamos a ver el sistema de tracción... ...que te explique el sistema de tracción del... ...del artefacto... ...eh, porque... ...vamos a explicar cómo anda este cacharro... ...que tiene esto aquí, porque es curioso Miguel Ángel... ...vamos a asomarnos por aquí... ...me llames cacharro porque si no me la perjudicase... ...es la oruguita Lolita... ...ahí, ahí, ahí, ahí... ...es la oruga... ...puedes hacer enfadar... ...mira, esto es un motorcito... ...que es como el motor de una motoazada... ...entonces yo me he ido preparando mi... ...mi asiento, mis cosas... ...para poder estirar la pierna... ...para llevar aquí mi mesa de despacho... ...el que es el despacho del gerente... ...y el conductor, ¿sabes?... ...y entonces aquí se atienden los... ...los proyectos de... ...de los alquileres... ...eh, y todas esas cosas... ...ahora cojo... ...ha dicho lo de alquileres... ...porque él alquila la silla de la playa... ...luego las trae otra vez... ...viese que las vende... ...lo pongo en marcha... ...guau, uy, uy, uy... ...perdón, perdón... ...y ahora nos ponemos a caminar... ...ahí nos dejamos, Modesto... ...que si no acabamos en tarifa... ...ahí, qué bueno... ...ahí le veis un poquito el tío... ...vuelvo a recordar lo que decía el... ...mira ahí la atracción... ...vuelvo a recordar lo que decía el mítico torero... ...hay gente para todo... ...y todas salen aquí cada tarde en Andalucía... ...esto es tiempo de habichuelas... ...¿eh?... ...o de jabas, como dicen en muchos sitios... ...las que se cultivan... ...en el poniente de Granada... ...gozan de merecida fama... ...se recolectan a mano y crecen en tutadas... ...en cañas de bambú... ...por los que reciben más sol... ...que el resto... ...y eso se nota... ...a la hora de probarlas ¿verdad?... ...vamos a comprobarlo... ...llega el mes de agosto... ...y con él... ...el epicentro de la recolección... ...de este cultivo... ...atentos... ...parece feliz que me venía la selva... ...pero ¿dónde estoy exactamente? Pues en la habichuela... ...en la recolección de la habichuela... ...porque estamos... ...en plena temporada... ...en plena temporada de habichuela, sí... ...una leguminosa que solo se cultiva aquí... ...los meses de julio, agosto y septiembre... ...y qué proceso tiene... ...porque veo flor... ...veo más pequeñitas... ...veo más grandes... ...claro, tenemos la flor... ...y pues luego ya empiezan pues a salir... ...más pequeñitas ¿ves?... ...y ya van creciendo... ...y ya pues esta... ...está perfecta para recogerla... ...más o menos de unos 20 centímetros... ...sí, pero que no esté señalada... ...lo que es la pipa que no esté señalada... ...feli, desde que está la flor... ...hasta que tenemos estos 20 centímetros... ...óptimos para recoger... ...cuánto tiempo más o menos... ...pues unos 20 días por ahí... ...20 días, pero tú claro... ...tú pasas todos los días... ...todos los días, todos los días hay que venir... ...vamos que tienes tu tarea aquí... ...de aquí a cabeza... ...sí, sí, sí... ...bueno, ¿qué se hace con esto?... ...pues a llevarlo a la cooperativa... ...¿te lo llevo yo y sigues tú trabajando?... ...venga, Juana, Feli, gracias a ti corazón... ...buena pinta, chiquillo... ...fuente de fibra y minerales... ...además posee vitamina A, B y C... ...Pedro, que me manda Feli... ...con habichuelas para la cooperativa... ...porque aquí tenéis calidad, 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 calidad suprema... ...muy buena calidad, la verdad es que... ...que se ha recolectado esta mañana de madrugada... ...para mantenerla fresca... ...y como veis, pues ya se están preparando los pedidos para hoy... ...cuéntame en qué se diferencia... ...esta habichuela... ...de cualquier otra del mundo mundial... ...bueno, esta habichuela tiene unas características... ...que no es de invernadero... ...al estar expuesta al aire libre... ...pues tiene muchas mejoras de sol... ...tiene más textura, más sabor, más fibra... ...y no tiene tanta agua como tiene el invernadero... ...es una habichuela que quizás a la hora de verla... ...es un poquito más, quizás un poquito más fea... ...pero sí tiene muchas mejores características... ...que la otra de invernadero... ...a mí me parece preciosa... ...muchas gracias, la verdad es que está para disfrutarla... ...Irene, productazo total... ...hola, buenísimo... ...buenísimo, además da mucho trabajo... ...muchísimo trabajo... ...ahora estamos como unos 100 trabajadores... ...pero anualmente una media de 250 o 300... ...a dónde va Pedro toda esta habichuela... ...bueno, pues principalmente en España... ...se consume muchísimas habichuelas... ...en Francia, Italia, Holanda... ...porque cuántos kilos salen por temporada de aquí... ...bueno, los tres millones de kilos... ...dos millones ochocientos, tres millones de kilos... ...pues si convence a tanta gente... ...habrá que probarla... ...y me he venido yo... ...con un maestro de la cocina... ...para probar este manjar... ...¿qué me has preparado?... ...he preparado un arroz con espárragos y judías verdes... ...del Poniente Graneído... ...una joya gastronómica que tenemos aquí... ...en la comarca de Loja... ...¿y por qué has preparado arroz?... ...pues he preparado arroz... ...más bien pensando en Modesto Barragán... ...porque sé que le encantan estos platos... ...o sea que vengo yo pero tú piensas en Modesto... ...yo pienso en Modesto... ...bueno pues nada, ¿qué te vamos a hacer?... ...a ti también te he hecho una ensalada fría... ...hombre... ...con un farzo tallarín de judías verdes... ...con sepias y langostinos... ...¿y qué lleva el arroz?... ...judías verdes, tomate, espárragos... ...un poquito de sal y pimienta... ...vamos a probar el arroz nada más que por darle coraje... ...a don Modesto Barragán que no puede catarlo... ...vamos para allá, salud... ...un manjar de temporada con sabor andaluz. Oye, con mucha gracia... ...estaba pensando mientras los reía... ...que es que esto es para comérselo... ...un arroz con buenas verduras de la tierra... ...verduras de primerísima calidad... ...eso solamente lo prueba uno aquí... ...en Andalucía directo, ¿verdad que sí?... ...donde tenemos muchas cosas que contarles todavía... ...ay, cuánto los echamos de menos, ¿verdad que sí?... ...la están todos... ...que vamos a hacer, el paso del tiempo es así... ...de inexorable... ...pero eso no va a evitar que nos acordemos... ...de aquellos buenos tiempos... ...en cuanto me tome... ...medio café... ...siento mi frío y... ...queridas familias, arrancamos el mes de agosto... ...aparatoso incendio producido hoy en Andújar... ...en un centro de formación... ...se ha propagado rápidamente... ...y ha provocado una enorme humareda... ...Policía Nacional, bomberos... ...también desde Linares... ...han venido junto a Protección Civil y Sanitarios... ...que han estado en la zona... ...donde han tenido que atender al menos a una persona... ...por inhalación de humo... ...incluido algún que otro bombero... ...que ha participado en las labores de extinción. Andalucía, directo de nuevo con todos ustedes... ...el incendio en las instalaciones de las escuelas SAFA... ...en los talleres educativos de este centro de Andújar... ...se ha propagado con mucha rapidez... ...el origen podría ser un chispazo... ...durante los trabajos de soldadura... ...que se llevaban a cabo... ...por parte de operarios en el tejado de esa nave... ...el fuego se ha extendido muy rápido... ...y ha provocado intensas llamaradas... ...vamos a Jaén para preguntar la última hora... ...Vea Escobar, cuéntanos. Así es Modesto, podemos confirmar ya... ...que el fuego ha quedado totalmente extinguido... ...ocurría alrededor de las 12 del mediodía aproximadamente... ...dos de los bomberos han tenido que ser intervenidos... ...por inhalación de humo... ...en las nadas han quedado totalmente calcinadas... ...aún se desconoce las causas de este incendio... ...aunque se cree que ha sido debido a un chispazo... ...que ha estado en contacto con productos inflamables... ...que se encontraban en el interior de este edificio. Bueno, pues nos alegramos de que no haya habido... ...daños personales de importancia... ...y ahora vean esta otra imagen inquietante... ...la Guardia Civil ha detenido al conductor de esta moto... ...por circular contramano durante 18 kilómetros... ...por la autovía entre Sevilla y Cádiz... ...por la autopista... ...18 kilómetros contramano... ...en la zona de Jerez... ...quienes se lo encontraban de frente no daban crédito... ...a lo que estaban viendo el conductor... ...ha dado positivo en drogas... ...por cocaína y otro tipo de opiáceos... ...increíble pero cierto... ...y hoy nuestra solidaridad con los pescadores... ...del Golfo de Cádiz... ...sin pescar nada y con sus redes destrozadas... ...así regresan estos días a Puerto... ...las flotas artesanales gaditanas... ...por culpa del alga asiática... ...el sector reclama cuotas de atún rojo... ...para compensar sus efectos... ...hoy lo hemos comprobado con estas imágenes... ...que nos llegan desde Conil... ...y en este 1 de agosto como cada día... ...el mapa de riesgo de incendios forestales... ...para Andalucía... ...para mañana y para pasado mañana... ...este es el mapa previsto para mañana... ...información del Infoca... ...riesgo extremo de incendios... ...en la mayor parte de la superficie... ...de nuestra comunidad autónoma... ...muchísima precaución... ...en cuanto a la meteorología... ...este es el mapa previsto para mañana... ...viernes, poco nuboso despejado... ...temperaturas más bajas en general... ...y sin cambios en el Valle del Guadalquilio... ...vamos a ver de qué manera lo vamos a notar... ...provincia a provincia... ...comenzamos preguntando... ...a Bea Escobar en Jaén... ...Vea, cuéntanos... ...muy buenas tardes Modesto... ...pues empezamos ya este mes de agosto... ...parece que con un peclín de respiro... ...con un pequeño respiro... ...aquí en la provincia de Jaén... ...en cuanto a las temperaturas... ...vamos a pasar de ese aviso naranja... ...por altas temperaturas... ...a aviso amarillo... ...no quiere decir que no haga calor... ...vamos a rozar esos 37, 38 grados de máxima... ...y en torno a los 24 de mínima... ...así que a tener... ...a seguir teniendo precaución... ...y a reguardarse del sol... ...aquí en la provincia de Jaén... ...de Jaén, Almería... ...Marco Gutiérrez... ...bueno, el calor sigue siendo... ...el protagonista de la provincia de Almería... ...aunque hemos podido respirar... ...un poquito más tranquilos... ...en la zona del litoral... ...no por la noche... ...la noche sigue siendo insoportable... ...las mínimas no bajan de los 26 grados... ...y mañana más de lo mismo... ...y las máximas en la zona del litoral... ...mañana se van a situar... ...entre los 33 grados en algunos puntos... ...y los 35 en algunos otros puntos... ...¿qué ocurre con el interior? ...hay más calor... ...continúan en aviso naranja... ...las comarcas... ...de la Almanzora y de los Vélez... ...donde van a superar los 40 grados... ...otras comarcas como Nacimiento... ...y la zona de Tabernas... ...van a bajar de aviso naranja... ...aviso amarillo... ...pero temperaturas... ...pues muy calientes, muy cálidas... ...en torno a 37, 38 grados... ...en definitiva... ...el mercurio disparado todavía... ...sobre todo en el interior de la provincia... ...cielos despejados... ...y viento moderado en la zona del litoral... ...y Almería, Córdoba, Piedad, cuéntanos... ...buenas tardes Modesto... ...bueno pues aquí estoy con las gafas... ...porque mira como me tienen mis compañeros... ...que se van a dejar el sueldo... ...en comprarme crema... ...para las patas de gallo... ...les encanta ponerme mirando al sol cordobés... ...os tengo muy buenas noticias... ...y es que mañana van a bajar un poquito... ...las temperaturas aquí en Córdoba... ...la campiña seguirá con avisos por altas temperaturas... ...pero en esta ocasión... ...en aviso amarillo... ...las temperaturas en Córdoba capital... ...van a ser máximas de 39... ...y mínimas de 21... ...mirad lo que tengo yo aquí atrás... ...porque ahora en un ratito vamos a hablar... ...de bandoleros... ...anda, anda... ...pues ya me vuelo yo de que va eso... ...en seguida estamos ahí, en Málaga... ...Cristina Aguirre, tiempo para mañana... ...bueno Modesto, posiblemente estemos viendo... ...los días más duretes de calor en la provincia de Málaga... ...desde que empezó el verano... ...de hecho fíjate si está pegando fuerte el terral... ...que a mediodía en el Valle del Guadalhorce... ...ya han alcanzado los 43 grados... ...y mañana, pues vamos a tener que seguir cogiendo fuerza... ...se mantiene el aviso naranja... ...en gran parte de la provincia de Málaga... ...por altas temperaturas... ...que aquí en la costa se van a mantener... ...en los 39 grados... ...incluso rozando los 40 grados... ...que van a subir... ...en el interior de la provincia de Málaga... ...sobre todo en el Valle del Guadalhorce... ...hasta casi los 44 grados... ...y noches también insoportables... ...la que vamos a tener mañana... ...con mínimas de 28 grados... ...en definitiva... ...ventilador, aire acondicionado... ...y mucha agüita, porque esto es insoportable... ...pues claro que sí... ...enseguida vamos a compensarlo... ...con una buena dosis de Bordón 4... ...en directo, eh... ...en Granada, Mónica... ...después de la alegría de María Pérez... ...te me cuentas... ...otra alegría, Modesto... ...otra alegría te tengo que dar... ...que bajan las temperaturas... ...un poquito en la provincia de Granada... ...y eso sí, que da alegría... ...sobre todo a los que trabajamos en la calle... ...mañana la máxima... ...se va a quedar en 37 grados... ...así que desactivamos todos los avisos... ...por altas temperaturas pertinentes... ...y mañana vamos a descansar un poquito... ...la mínima también baja un pelín... ...hasta los 23 grados... ...eso va a ser en la capital... ...y en las zonas centro... ...también se quedan en 37 en el altiplano... ...y se quedan en 33... ...en la costa tropical... ...muy buenas tardes a todos... ...en Cádiz hoy en Atlanterra... ...con el Castillo Ambulante... ...María Hernández, tiempo para mañana. Modesto, una cosa primero... ...¿tú sabes cómo se mide las horas... ...que lleva una reportera de Andalucía... ...directo en la calle... ...por esto que te voy a enseñar, mira. ¿Qué me dices? ¿Se ve o no se ve la señal que tengo ya del sol... ...y no te digo mis compañeros... ...que están detrás de la cámara... ...pero mañana mis compañeros ya lo avanzan... ...bajan un poquito las temperaturas... ...las máximas de media en el litoral... ...van a alcanzar los 30 grados... ...y en el interior alcanzaremos los 33... ...las mínimas se quedan en toda la provincia... ...en rondando de media los 22 por la noche... ...sigue apretando todavía ese calor... ...en cuanto a los cielos... ...completamente despejados... ...salvo algunas brumas que pueden aparecer... ...a primera hora de la mañana. En Huelva damos hoy bienvenida a Fati Pizarro... ...Fati, ¿mañana qué? Buenas tardes Modesto... ...mañana en Huelva predominarán los cielos despejados... ...desde primera hora de la mañana... ...y por supuesto el calor... ...también estará presente en nuestra provincia... ...las temperaturas mínimas serán algo más suaves... ...que las de hoy, bajarán a los 19 grados... ...mientras que las máximas se mantendrán en los 37... ...ojo porque mañana tendremos también alerta amarilla... ...por altas temperaturas en municipios... ...como Almonte, Huelva Capital... ...y el litoral onubense... ...eso sí, tendremos un poquito de menos viento que hoy... ...algo más flojito... ...y soplará en dirección noroeste. Y en Sevilla, nos lo cuenta... ...para mañana... ...mi querida Blanca Lora de Estepa. Modesto, lo mejor que podemos hacer... ...todos aquellos que estemos en Sevilla... ...es buscarnos una piscina... ...pero lo más cerca del mundo... ...¿por qué? ...porque las temperaturas van a seguir... ...prácticamente como las de hoy... ...con 39 grados de máxima... ...y mínimas que no van a bajar de 22... ...mañana las máximas... ...sí que baja un pelín... ...pero vamos, 38 grados... ...así que continuamos con ese... ...aviso amarillo por altas temperaturas... ...para el fin de semana... ...tampoco nos va a dejar respiro... ...así que lo mejor... ...ir buscando un poquito de agua. Pues así... ...están las cosas... ...en cuanto a termómetros para mañana... ...un poquito más suave... ...pero vamos, seguimos en verano... ...estamos en agosto, esto es lo que hay... ...y si no que se lo digan a mí... ...mira, Bea ya no sabe... ...qué hacer con la cara... ...para soportar la intensidad... ...de la luz del sol... ...del paraíso interior... ...a que sí Bea... ...a que sí... ...a que sí te va a bonito ¿eh? ¡Qué bien lo sabes! ¡Qué bien lo sabes! ¡Qué bien lo... ...aquí yo no sé cómo mirarte... ...estoy haciendo más guiños... ...que chupando un limón modesto... ...porque yo me imagino... ...que está la cámara ahí... ...y yo hablo y ya está... ...pero lo que yo te estaba diciendo... ...que hemos venido aquí a hacer... ...un plato estrella aquí de nuestra tierra... ...en estas maravillas... ...erros de húmeda que se ven al fondo... ...y no puedo estar mejor acompañado... ...uy buenas tardes Javier... ...buenas tardes... ...cuéntanos qué vamos a cocinar hoy... ...bueno vamos a hacer una... ...una paletilla de cordero... ...de cordero segureño... ...que es de aquí de la zona... ...y bueno lo vamos a acompañar... ...con una salsa de vino tinto... ...oh... ...ya me lo dices... ...ya empieza a salivar... ...cuéntame los ingredientes... ...que vamos a utilizar... ...pues mira lo vamos a serpimentar... ...lleva unos dientes de ajo... ...lleva una hoja de laurel... ...lleva un poco de romero... ...y un poco de vino blanco... ...y al horno... ...una hora, hora y cuarto... ...esto se hace en un plin... ...sí, sí, sí, se hace solo... ...pues vamos a empezar ¿no?... ...sí... ...vamos a darle un poquito... ...claro, vamos a darle un poquito de... ...de alegría... ...está ahí... ...ojo... ...un poquito de sal y pimienta ¿no?... ...salpimentamos primero... ...eso es... ...el ajo entero... ...entero, no hay que partirlo ni no... ...no, no... ...así... ...como vaya al horno... ...ya le suelta su... ...su sabor y su... ...todo... ...muy bien, muy bien... ...es aceitito... ...un poco de aceite... ...virgen extra... ...hombre, que no parte... ...sí, bueno... ...se cuesta que asegureño de la tierra... ...y que se note que estamos acá ¿eh?... ...hombre, como debe ser, si no... ...ahí, abundante... ...la echamos abundante ¿no?... ...que no falta aquí... ...que no haya miseria... ...aquí no falta... ...y un poquito de vino blanco... ...vale... ...muy bien... ...y ya al horno... ...con esto ya estamos al horno ¿no?... ...al horno... ...una hora, hora y cuarto... ...más o menos... ...y la tenemos... ...mientras aquí nuestras compañeras... ...Natalia y Antonia... ...muy buenas tardes... ...buenas tardes... ...¿qué estamos haciendo aquí... ...ahora mismo?... ...pues la vamos a acompañar... ...la piena de cordero... ...con una parmietilla de patata... ...especiada... ...que la vamos a poner a cocer... ...en leche... ...en leche... ...eso es muy significativo ¿no?... ...eso hay que apuntarlo... ...en leche... ...¿por qué lo hacemos en leche?... ...pues porque queda más jugosa... ...y queda más... ...más untuosa y de todo... ...con más sabos, con más sabos... ...como nos gusta a nosotros en este programa... ...que tú tengas sabos... ...un día y yo estamos aquí de vuelta... ...con el Cordero Segureño... ...ea, muy bien... ...hasta luego... ...bonito sitio efectivamente... ...ahí oteando... ...los cerros de Úbeda... ...asómatraspón... ...por cierto que buen de palabras... ...vamos a Córdoba de nuevo... ...estamos en Benamejí... ...que se convierte hoy... ...en un escenario viviente... ...de la época en la que los bandoleros tomaban... ...los caminos de la subbética cordobesa... ...una villa cargada de historia... ...con un rico pasado mozárabe... ...y con el río Genil... ...como protagonista... ...de hecho, ya han visto hace un ratito... ...lo que se puede disfrutar ahí... ...haciendo rastro... ...eh... ...a ver Piedad, que me tienes preparado... ...hoy... ...en este sitio tan emblemático. Benamejí bandolera... ...es lo que celebran en este pueblo... ...con tradición bandolera... ...como bien has contado... ...ahora mismo estáis viendo... ...a esos niños... ...que serán... ...adultos en la misma obra de teatro... ...imagínate lo rápido que pasa el tiempo... ...en este pueblo... ...aquí estamos con José Luna... ...que eres el director... ...que nos va a contar... ...pues de qué se trata... ...porque tenemos tres escenarios... ...diez asociaciones... ...179... ...eh... ...personas que participan... ...por Dios... ...todo el pueblo... ...así es, así es... ...la verdad es que estamos muy contentos... ...porque este año tenemos récord de participantes... ...y... ...y encima... ...se han agotado ya las entradas... ...estamos muy muy contentos... ...y... ...como veis esto es... ...tres escenarios en alto... ...un escenario de pie... ...la calle que utilizamos también... ...y... ...no sé... ...todo el pueblo volcado con esto... ...y... ...y que se nota porque queremos poner... ...a Benamejí en el mapa del batolerismo... ...como ha estado toda la vida, así que... ...escuchamos... ...a uno de los cantantes que tenemos aquí... ...porque una de las asociaciones son... ...eh... ...bueno musicales... ...de teatro... ...todo... ...950 localidades vendidas... ...cada día... ...y que vamos a contaros... ...mucho más sobre esta obra... ...en unos momentitos modestos... ...os dejo que escuchéis... ...a Artistazo de Benamejí... ...a ver... ...mi cariño... ...se hizo un amor... ...a mi vera... ...y ella de mí hizo un niño... ...olé... ...vámonos a Málaga... ...enseguida volvemos a Benamejí... ...ahí están... ...los supervivientes... ...con una muñeca comparte los sueños... ...se acuerdan de esto... ...palacio de cristal... ...y lo que sabe lo aprendió de los cuentos... ...esperando a su príncipe azul... ...con una muñeca comparte los sueños... ...y soñará que un día volará... ...a su palacio de cristal... ...y soñará que un día volará... ...a su palacio de cristal... ...no hay nada más... ...vamos, no me he visto yo... ...en otra mejor que rodea de Bordón 4... ...de mi Pepe, de mi Antonio... ...que lo hemos traído hasta aquí... ...hasta Torre del Mar... ...ole, ole... ...y ahí seguimos... ...yo os interrumpo... ...como nos gusta meternos... ...Modesto estaba hablando con ellos... ...y vosotros habéis coincidido... ...en Huelva con Modesto... ...sí, sí... ...¿cierto? ...correcto... ...su pueblo creo que era, ¿no? ...no, no era mi pueblo... ...en Huelva no era... ...en Cumbres Mayores fue... ...Cumbres Mayores... ...es que no me acuerdo... ...pero que estuvo con nosotros en escenario... ...en Cumbres Mayores, me está diciendo... ...en Cumbres Mayores... ...Cumbres Mayores, claro... ...Cierto, cierto... ...Con Juan de Sola... ...con Juan de Sola, sí, sí, sí... ...y es un fiajo de profesional... ...de verdad que sí... ...claro, cuando yo le he dicho... ...Modesto estaba cantando desde el plató... ...las canciones... ...dice, no me lo puedo creer... ...hombre... ...ya lo venís... ...buen amigo nuestro, la verdad... ...le traemos mucho cariño... ...y entonces hemos dicho... ...Modesto, ya que nos hemos colado... ...los ensayos de Bordón 4... ...estamos súper agradecidos de verdad... ...porque yo sé que está ahí... ...bueno, a las 10 de la noche... ...tienen el concierto, imagínate... ...están aquí con los últimos preparativos... ...¿qué le puede, qué canción querrá escuchar... ...Modesto, Pepe? A ver, yo muero... ...si quiere le pelear... ...venga... ...me muero por ella... ...me muero por ella... ...al Torete, Palacio de Cristal... ...bueno, yo que sé... ...podríamos pedir... ...al Torete, me muero por ella... ...me muero por ella... ...o tus palabras son órdenes... ...mira, fíjate, vamos allá... ...ahora vuelvo yo, escúchalo... ...saludos a cumbres mayores, eh... ...ahí estuvimos hace poco con ellos... ...se acuerdan de esto... ...apareció la primavera... ...cuando sale la luna... ...mi pensamiento está con ella... ...yo me veo en los coches choques... ...la niña de mi sueño... ...ella es la niña de mi vida... ...quisiera ser la sombra... ...y le acompaña a los chidillas... ...me muero por ella... ...pero no sé cómo decirle que la quiero... ...me muero por ella... ...y hasta del aire que respira... ...tengo celos... ¡Vamos allá! ...yo quisiera decirle que la quiero... ...y me da miedo lo que ella pensará... ...porque su amor para mí es como un sueño... ...quisiera verlo hecho realidad... ...yo quisiera decirle que la quiero... ...y me da miedo lo que ella pensará... ...escuchándolos a los dos... ...ojo porque estábamos haciendo incluso las pruebas de sonido... ...y ellos han dicho... ...pues vamos a hacerlo a capela... ...¿verdad Antonio? ...hemos dicho... ...vamos ya al ratillo... ...con Modesto, con Andalucía directo... ...y dónde podemos verlos próximamente... ...a capela... ...ahí estamos... ...hasta la Andalucía del mundo... ...pues mira en Andalucía... ...dónde tenemos una cita más... ...así que tenemos que darnos prisa... ...¿verdad Antonio? ...porque es este domingo... ...eso es, eso es... ...¿además dónde? ...en Jaén... ...en Jaén... ...en Jaén... ...vamos a Ardeén... ...y los frailes... ...y vamos a tener... ...escuchad éxitos y éxitos... ...porque cuántos discos... ...por favor Pepe... ...cuántos discos tenemos a nuestras espaldas ya... ...pues son... ...yo he perdido la cuenta... ...alredo de 23... ...qué maravilloso... ...aquellos tiempos que llegamos... ...aquellos 80... ...de los éxitos... ...era un tiempo muy bueno... ...pero bueno... ...y hoy en día también... ...sortiendo... ...y hoy en día también... ...contento de estar en Málaga hoy... ...sí contentísimo... ...con estas vistas maravillosas además... ...Málaga es un terreno de... ...explica lo que significa... ...un público malagueño para nosotros... ...a ver Pepe... ...qué significa Pepe... ...no pues es que es un público... ...que nos quieren desde primera hora... ...de verdad... ...desde primera hora... ...y nosotros le tenemos mucho cariño a Málaga... ...y siempre que venimos... ...lo celebramos... ...de verdad... ...bueno el concierto es a las 10 de la noche... ...yo antes los voy a engañar... ...modesto... ...los voy a engañar una amiguita... ...a ver si me pueden cantar... ...a mi carita tan fea... ...Antonio... ...me puedes cantar tú... ...a mi carita tan fea... ...corazón mío... ...vamos allá Pepe... ...qué cara más bonita tiene esa niña... ...qué cara más bonita... ...me encanta... ...qué cara más bonita... ...yo quisiera enamorarla... ...qué cara más bonita... ...y no se deja enamorar... ...vamos allá Pepe... ...cuanto yo... ...la veo a ella... ...siento mi frío y calor... ...sus ojos son dos estrellas... ...que alumbra mi corazón... ...qué cara más bonita tiene esa niña... ...qué cara más bonita... ...ah, pero por favor... ...donde se ponga esto... ...que se quita el reggaetón... ...qué cara más bonita... ...yo quisiera enamorarla... ...qué cara más bonita... ...y no se deja enamorar... ...adiós... ...cara bonita... ...adiós Bordón 4... ...encantado de estar ahí de nuevo... ...recordando tantos buenos momentos... ...tantas cintas casete... ...yo la quiero tomar calipita... ...ahí está... ...adiós, adiós, adiós, adiós... ...vamos a Córdoba... ...estamos en Benamejí... ...está pasando... ...del amor mío... ...oh... 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 ...del amor mío... ...bueno, de hecho hablabas tú... ...que es que había mejor que el reggaetón y demás... ...fíjate lo que tenemos aquí en Benamejín... ...porque parte de esta obra teatral... ...es que la música es completamente en directo, José... ...exactamente, prácticamente toda la música es en directo... ...aquí hay flamenco, como estáis escuchando... ...tenemos bailes folclóricos... ...tenemos de todo lo que se puede... ...de las músicas... ...uh... ...uh, uh, uh... ...pero esto qué es, José... ...esto es la Asociación Benamejí Bandolera... ...que hacen recreación en la zona de Benamejí Bandolera... ...y este año es novedad porque ellos... ...como tienen los trabucos que pueden disparar... ...y eso lo hemos introducido dentro de la obra... ...así que en todos los momentos que hay tensión... ...donde se dispara y son esos, aparecen ellos... ...madre mía... ...a mí me ha puesto ahora mismo el corazón... ...qué susto me ha dado... ...susto real... ...lo que hemos dicho también es que teníamos tres escenarios... ...ahora mismo, qué es lo que estamos viendo de estas mujeres... ...estas mujeres, una escena normal de pueblo, de chisme... ...en la que pasaban, siempre que pasaba algo... ...un pueblo pequeño... ...pues se reunían en la plaza ahí... ...pero ahí chismorrean las cosas... ...así que... ...y hablaban sobre la historia... ...hay una parte de la historia que cuentan ellas... ...que no se ve... ...y la cuentan ellas en esta escena de chisme... ...que sería de los pueblos sin los chismes... ...dios mío, eso también... ...el telediario de aquellos tiempos... ...esos bendiciones modestos de todos los pueblos... ...Andalucía... ...para arriba de Andalucía... ...así, así es... ...otra de las... ...otra de las cosas que contar es que... ...bueno, aparte de que van a venir más de mil personas... ...aparte de venir más de mil personas... ...a ver esta obra de teatro... ...es que también tenéis uno de los premios que os han otorgado... ...porque, como has dicho... ...rozáis ya las bodas de plata... ...exactamente, rozamos la bodas de plata... ...estamos en... ...hablando de... ...veinticinco años... ...que como... ...las hemos dado años... ...sería... ...empezó a fraguarse en 1999... ...así que veinticinco años prácticamente estamos cumpliendo... ...y merece... ...la verdad es que merece mucha pena... ...nos han concedido el premio... ...a... ...evento del año... ...de turismo... ...de la Diputación de Córdoba... ...y del Patronato de Turismo de Córdoba... ...y la verdad es que para nosotros... ...es un orgullo, ¿no?... ...que nos concedan eso, ¿no?... ...así que... ...muy contentos... ...muy orgullosos... ...muy orgullosos, muy orgullosos... ...también se ha puesto que... ...que queremos que reconozca el gobierno de España... ...la Duquesa de Benavijinco... ...junto con otras obras grandes de Córdoba... ...que la reconozcan muy bien interés... ...así que... ...maravilla... ...pues voy a ir corriendo por aquí... ...para hablar con estos protagonistas... ...que voy a interrumpir yo... ...siento... ...los dos amados interrumpiros por favor... ...pero contarnos que nos tienen preparados estos personajes... ...para mañana y pasado aquí en Benavijinco... ...pues nada, como... ...es un macro espectáculo... ...en el que participa prácticamente todo el pueblo... ...todo el tejido cultural y asociativo del pueblo... ...en el que es un drama de bandoleros... ...y un poco de amor, de romanticismo... ...vosotros no os recordáis a bandoleros también... ...aparte de toda la historia que tienen los bandoleros... ...pero la típica serie que hemos visto todos de pequeños... ...en Canal Sur, es verdad, mentira... ...una serie de bandoleros... ...así, la verdad que sí... ...es cierto... ...lo hemos visto, sí... ...pues ahí os dejan... ...hombre, bandolero... ...es que puede haber algo más típico que bandolero... ...para la infancia de los andaluces... ...me callo, de hecho... ...os dejo con estos artistazos... ...que mañana tienen todas las localidades vendidas... ...porque son increíblemente buenos... ...y un espectáculo que alucináis... ...pero para el año que viene... ...apuntaros esta fecha... ...os dejo que escuchéis... ...a, a, 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 a mi serrana... ...bueno pues habrá que disfrutar... ...es una buena oportunidad de ver algo diferente... ...y atado a la tierra... ...de nuevo vamos a Úbeda... ...desde Benamejí... ...por los cerros de Úbeda... ...nos plantamos en este lugar maravilloso... ...en el que se encuentra... ...nuestra maravillosa Bea... ...que siempre acierta... ...a la hora de seleccionar los lugares que enseñar... ...del paraíso interior... ...que bien se está ahí chiquillo... ...hombre modesto... ...yo me he cambiado a evaporar yo ahora mismo... ...también te lo digo... ...pues ya sabes, en cuanto termines aprovecha... ...esto es ponerte... ...jo, eso lo sabe... ...vamos... ...hasta los hebreos... ...vamos, no te voy a decir dónde lo saben... ...tú verás, eso te lo digo yo a ti... ...pero ya se me ha ido lo que te estaba diciendo... ...que ahora me voy a bañar yo... ...me voy a pegar un refrescón... ...porque aquí tenemos, tenemos de todo... ...y a lo que hemos venido... ...a lo que hemos venido primero... ...es a cocinar, un producto de la tierra... ...un cordero secureño... ...a que si Javier, cuéntanos... ...sí, bueno, pues ya... ...lo hemos asado ya, el cordero secureño... ...y bueno, vamos a emplatarlo ¿no?... ...vamos a emplatarlo, veas cómo va quedando ¿no?... ...vamos a emplatarlo, veas... ...porque aquí tenemos una mezcla... ...bueno, no te lo he dicho... ...pero estamos en un sitio... ...con cuatro siglos de historia... ...que se dice poco... ...estamos en un lugar espectacular... ...aquí en los cerros de Úbeda... ...oh, eso es tenés clásico emplatar ¿eh?... ...Javier... ...bueno... ...se hace lo que se puede ¿no?... ...se hace lo que se puede ¿no?... ...ahí está... ...ahí está la mierda... ...y ahora... ...y ahora le vamos a poner su salsa de... ...de vino tinto... ...¿qué lleva esta salsilla?... ...pues lleva ajo, cebolla... ...un poco de harina y un poco de vino tinto... ...para que reduzca ¿vale?... ...para que la gente... ...la gente que no sabe que hace nada esta noche... ...que come mañana... ...porque se lo apunte... ...la indicación a este chef... ...y aquí también tenemos a Antonia... ...muy buenas tardes... ...¿qué estamos haciendo en este momento?... ...la salsa de vino tinto... ...ahí, ¿qué tenemos ahí ahora mismo?... ...la cebolla... ...la cebolla, un ajito, aceite de oliva... ...muy importante... ...un ajito, la cebolla, harina paligar... ...y vino tinto muy rico... ...qué buena pinta, qué buena pinta... ...y el aceite de oliva... ...como ya has dicho, que no falte... ...que no falte, que no falte... ...de la tierra... ...de la tierra, por supuesto... ...que se note, que se note... ...bueno y mientras ellos están dándole un poquito... ...bueno tenemos aquí ya el plato... ...casi, casi, casi, casi... ...que ya está, ¿no?... ...ya está, ya está, presentado... ...que ya está, que esta es la presentación del plato que tenemos... ...tan espectacular... ...bueno pues, ya vemos por aquí también... ...le estamos echando un poquito más, ¿no?... ...sí, le falta un poquito más... ...y ya es que ligue bien... ...que reduzca bien y a triturar... ...para no quedarnos cortos, ¿no?... ...para no quedarnos cortos... ...que no falte, que no falte... ...exacto, exacto, exacto... ...bueno pues Modesto, mientras que ellos terminan esa salsita... ...como yo te decía, que estamos en un lugar espectacular... ...con cuatro siglos de historia que se dice pronto... ...muy buenas tardes Julián, comentame en el sitio tan espectacular... ...que estamos... ...bueno, este es el Palacio de los Condes de Guadiana... ...vale, es de estilo renacentista... ...ya que la actitud principal de Úbeda es renacentista... ...entonces se hizo una reforma... ...fue bastante alegoriosa, diez años... ...tratando de respetar los elementos de patrimonio... ...porque hay elementos que son de patrimonio nacional... ...y hay que conservarlos con una... ...con un estilo moderno... ...y el resultado, pues la verdad es que... ...bueno, estamos muy contentos del resultado de la reforma... ...la luce renacentista, ¿no podríamos decir? ...y por eso también tenemos estos platos tan tradicionales... ...están espectaculares... ...sí, la selección de hoy ha sido basada más en platos tradicionales... ...de cercanía, de la zona, autóctonos... ...como el Cordero Segureño... ...ahí se puede ir... ...como las Tuchas del Borosa... ...sobre todo teníamos que poner el coste de aceite de virgen extra... ...si me preguntan Modesto, que si aquí pueden venir... ...claro, esto por supuesto... ...es un sitio que está abierto a todo el mundo... ...y viene de todas las clases maravillas... ...vienen aquí al hotel a disfrutar... ...te digo yo que aquí se puede venir aquí una... ...y de ocupación y precio como andamos... ...porque lo que yo estoy viendo Modesto... ...oh... ...¿cómo estamos de ocupación ahora que llega el verano? ...pues mira, nosotros tenemos una ocupación diferente a otros hoteles... ...en verano la ocupación es más normalita... ...porque nuestra temporada alta es cuando puedes visitar la ciudad y pasearla... ...porque es una ciudad para visitarla... ...patrimonio de la humanidad... ...patrimonio de la humanidad... ...llena de muchos elementos y de mucha historia... ...y en primavera, otoño, invierno... ...pues es una época fenomenal para visitarla... ...y si Modesto o yo no queremos venir... ...¿cuánto puede salir más o menos? ...¿cuánto puede salir? ...pues no muy bien... ...en verano aquí... ...100 o 100 y pocos euros puede venir cualquier pareja... ...para esta instalación es... ...los servicios que tenemos... ...hay unas termas de dentistas... ...zona del PA... ...PA, piscina... ...la cocina... ...que maravilla... ...yo me voy aquí... ...muchísimas gracias Julián... ...que me estás poniendo los dientes largos... ...yo me voy... ...y me vengo aquí pues a comer... ...que también lo que hemos venido aquí... ...lo que me gusta a mí y ya estamos ¿no? ...ya estamos, sí, sí... ...bueno, ahora estamos ahora... ...con un solomillo de cerdo... ...que va con un tofe de... ...esto es otro de los platos que puede ofrecer aquí... ...no, lo que podemos ofrecer... ...un solomillo... ...¿qué más tenemos?... ...cuéntanos por aquí... ...tenemos también sabes trucha delborosa... ...¿sí?... ...de llenas de sabes de jamón... ...tenemos sabes lubina... ...también sabes plancha con un chacolí... ...¿un chacolí?... ...ensalada caprichosa... ...eso es... ...y una crema de guisante... ...fría... ...mente... ...sabes un flan de... ...de aube... ...me gusta todo lo que engorda... ...sí, ¿no?... ...yo no sé cómo... ...no engorda, no engorda... ...yo no sé cómo he perdido kilos... ...estoy todo lo que comiendo aquí en este programa... ...bueno... ...que voy a probarlo ¿no?... ...vamos a probarlo ¿no señores?... ...vamos a probarlo, vamos a probarlo... ...mira yo me voy a coger esta cucharilla... ...así es que tú... ...lo que no me te cuesta... ...en la comarca de La Loma... ...verá, verá, verá... ...estrenamos... ...gastronómico... ...el primer día... ...del agosto número 26 de Andalucía Directo... ...que ya le da igual a la cuchara que el cuchillo... ...y... ...ay, ay, 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 ay... ...eso, ay, 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 la próxima vez... ...pero lo consiguió... ...hasta mañana... ...buenas tardes... ...conciuió con una cuchara, eh... ...digo, tiene mérito, tiene mérito... ...sí señor... ...familia, muy buenas tardes... ...bienvenidos hoy...